La calle que me vio crecer La calle que me vio crecer Tiene contadas las horas que yo la perré Y si no vuelvo mañana Dígale a mi mamá Que yo siempre fui así No pregunten por mí, no se preocupen por mí, no Crecí malilla, jugué en la villa Tranquilito, la espalda y la silla Aguanté carrilla, encontré familia Ahora me la juego, yo soy gánster de por vida Me gusta el brillo, la vivo al filo Ando sin miedo, me seduce el ruido De las balas tronando, siempre ando fronteando Somos lo que somos, está caliente el barrio Si no ando en misión, ando en busca de acción Pero yo jamás de vacación Es una mansión, busco feres y amor En cambio sé que tú no lo pones Tú no le pones Visitar el mar unos minutos o mis vacaciones Y si no vuelvo mañana Dígale a mi mamá Que yo siempre fui así No pregunten por mí, no se preocupen por mí, no 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 Gracias.